En casi un 30% han bajado los que son los casos de dengue en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, así lo afirman sus galenos. La verdad es que estamos contentos porque ha disminuido el dengue, tengo que darle esa buena noticia, va en descenso la epidemia, pero aprovechando estos potentes medios nacionales de Canal 6, estamos pidiéndole a la población que no descuide su casa. Los hondureños a veces somos muy dados a conformarnos, vemos que las cosas van bajando y nos volvemos a perder la vigilancia. Entonces esta tarde yo le pido a la población que controlemos los criaderos, que sigamos con la atención en nuestras casas, lavando nuestras pilas, chapeando nuestros solares y si en el mes de noviembre ya logramos que la epidemia esté en menos del 50%, que es la creencia que estamos teniendo los médicos, la vamos a controlar definitivamente. ¿Actualmente aquí en el Seguridad Social en cuánto ha bajado el porcentaje de casos, doctor? Aproximadamente un 20%, eso es muy bueno. También la gravedad, ahora tenemos menos casos complicados, eso significa que la epidemia va en descenso, entonces es importante para la población esta noticia. No me lo va a creer, pero miramos hasta 300 casos diarios y en todas las instalaciones del Seguro Social llegaron a ser 500 casos diarios. Entonces ahora estamos viendo 50, 30, es variable en el día, pero hemos logrado reducir lo que nosotros llamamos la hospitalización, que hospitalizábamos hasta 100 pacientes diarios en un 20, 25% aproximadamente y creemos que para el final de octubre lo reduciremos a un 50%. Hola, pues en cámaras, Héctor Mejibar, les informó Román Paz, Noticias.